Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo tomar fotos con temporizador con Samsung Galaxy S24 Plus. Para esto abrimos la aplicación de cámara y después de eso aquí en este panel tenemos que buscar este icono de reloj, lo pulsamos y tras eso vamos a tener tres más opciones, el temporizador de 2, 5 y 10 segundos. Yo voy a usar el temporizador de 5 segundos y tras eso podemos sacar una foto. Bueno, podemos ver que funcionó y si queremos desactivar el temporizador pulsamos aquí otra vez y lo dejamos en blanco así. Y ahora podemos hacer las fotos sin esperar. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.